Se está yendo Toca el manto de Dios Toca el manto de Dios Tuviste obstáculos aún para llegar a este lugar Pero en el propósito de Dios Ha estado bendecirme Y tú estás aquí con el propósito de Dios Oh, levanta tus manos al Señor Levanta tus manos al Rey Delante del Rey estás tú en este día Oh, Él le ha detenido su caminar Le era necesario detenerse y pasar por este lugar Virtud está fluyendo Porque has tocado el manto del Señor Y ese contacto de tu mano con el manto sanador Está provocando virtud de Dios sobre ti Oh, San Amado de Mesías Llénate, llénate más Yo quiero ser de ti Tú eres ese fiel adorador Esa mujer que adora Provocador, provocadora de milagros Quiero entregarte a ti Transformador Transformador Por siempre en tu presencia Quiero entregarte a ti Quiero entregarte a ti Sobre tu negocio Sobre tu negocio La unción de Dios está sobre ti Si Recibe más Recibe más Él tiene más para ti Más y más y más Ahí está cayendo Ahí está cayendo No te limites Irán a la madre Si Es el tiempo Es el tiempo De reconocer su amor y su presencia Por cuanto has puesto como prioridad El servicio a Dios La prioridad del Señor es bendecir tu vida Tu corazón Abraza su presencia Abraza su presencia Si Abraza su presencia Él está aquí Y esa unción está llenando tu casa Tus hijos Tu familia Algo sorprendente De esta Sobrenatural está aconteciendo Aquí está fluyendo la unción Aquí está fluyendo la unción La presencia de Dios Si Lleno siendo estoy Por tu presencia Me rindo Me rindo Me rindo Hoy a ti Adoración Dile yo quiero ser de ti Ese adorador Yo quiero ser de ti Un fiel adorador Quiero vivir Por siempre en tu presencia Quiero entregar Quiero entregar Quiero entregar A ti Todo mi corazón Dame esa unción Que tiene tu excelencia Reconoce la unción De Dios Que está aquí El espíritu de Dios Sigue fluyendo Hacer mi vida Hacer mi vida Hoy Tu voluntad Completo Hoy mi corazón Te entregó Mi vida Hoy presento Ante tu altar Levante su voz Y yo quiero ser De ti Un fiel adorador Quiero vivir Por siempre en tu presencia Quiero entregar Quiero entregarte Todo mi corazón Y yo quiero ser de ti 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 Todo mi corazón Y yo quiero ser de ti Si yo quiero ser de ti Si yo quiero ser de ti Es sanción que cambia Es sanción que transforma Yo quiero ser de ti Yo quiero ser de ti Yo quiero ser de ti Y 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 yo quiero ser de ti Está sobre ti Está sobre ti Disfruta la gloria Disfruta la presencia De Dios Abraza su presencia Anhelalo más Anhelalo más Él tiene más para ti Hay gente aquí Que está recibiendo La paz Esa paz Que el mundo No puede dar Que puede ofrecer Pero no puede dar La paz Que sobrepasa El entendimiento Del hombre La paz Que el hombre No puede entender Yo quiero ser de ti Y eso es a causa De tu hambre De tu ser De la presencia De Dios Por siempre En tu presencia Llénate más De entregarte a ti Todo mi corazón Díselo con tus palabras Díselo con tus palabras Ahí donde está Yo necesito más Señor Yo quiero ser de ti Que lindo Él dice Llena por amor Llena más Llena más Llena más Más Por siempre En tu presencia Tiempo del cumplimiento Está sobre ti De entregarte a ti Todo mi corazón Está la unción De Dios Todavía Sobre ti Está la unción De Dios Todavía Sobre ti Eso Eso Más 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 Hay jóvenes Que están siendo Llenos De la presencia De Dios Aquí Hay jóvenes Que están recibiendo Revelación Directa De Dios Soñadores Gracias Gracias Señor Gracias Señor Dígale Gracias Señor Gracias Señor Levanten más alto Sus manos Diga Gracias Señor Gracias Señor Jesús Por tu presencia Gracias Señor Gracias Señor Denle el mejor De sus aplausos A Él Abrace a la persona Que está a su lado Declaren una palabra De bendición Porque hay bendición En sus labios Gracias Señor Gracias Señor